Yo soy Sandra Caballero, gerente de gestión humana. Comexa es una empresa retail dedicada a la comercialización de productos para niños a través de nuestras cintas infantil y tenemos presencia a nivel nacional. Decidimos implementar Book porque teníamos un sistema de planillas que necesitaba ser repotenciado, no era un sistema integral y Book nos brindó una súper solución integral con todo automatizado y eso nos ayudó a nosotros como gestión humana en nuestro día a día y por supuesto a los colaboradores. Hemos tenido un proceso de implementación bastante ágil, Book nos ha brindado todo el apoyo, nos ha suelto todas las dudas y sobre todo nos ha dado una garantía de seguridad de información bastante importante para nosotros porque cuentan con todas las ISO necesarias y que a su vez nosotros exigimos como una empresa con un respaldo internacional. Este nuevo sistema nos ha beneficiado bastante porque anteriormente teníamos un sistema bastante manual y hoy estamos totalmente automatizados, el sistema de planillas está súper alineado con todas las normativas y nos permite tener una llegada totalmente transparente hacia los colaboradores. Hemos tenido una muy buena experiencia con Isaac porque cada vez que hemos tenido dudas nos han contestado de manera casi automática, muy rápidamente, nos han absuelto todas nuestras dudas y además nos han brindado información que para nosotros ha sido valiosa porque nos ha ayudado. Para mí Book es innovación porque es una tecnología que día a día se supera a sí misma, está en constante desarrollo y por supuesto muy abierta a incorporar nuevos conceptos, nos escucha como clientes y por supuesto nos brinda las soluciones que necesitamos en nuestro día a día.